Martín Aparicio nos hablará del deseo desde el punto de vista de acción. ¿Desear es suficiente? Yo deseo, tú deseas. Martín Aparicio en tu superación. Pues hoy vamos a hablar de un tema interesante con nuestro especialista en tu superación, nuestro coach Martín Aparicio. Buenos días Martín. Buenos días Martín. ¿Cómo estás Adrián? ¿Qué tal señor Miguelón? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a hablar del deseo. Aquí andamos del deseo. ¿Qué tal? Pero ¿desde dónde lo vas a enfocar? Mira, es tan grande, tan amplio, que en este fragmento yo quisiera enfocarme al deseo como el manejo del mismo y las implicaciones e importancia que tiene en la vida de un ser humano. Porque un deseo, por ejemplo, la primera es el deseo no son las emociones. La gente dice que el deseo es una emoción. Ok, vive y se produce donde las emociones en el cerebro, en el sistema límbico. Sin embargo, el deseo, cuando tú lo sientes, no es variable. Solamente puede cambiar la intensidad. Por ejemplo, una emoción de ira, tú la percibes y es diferente a una emoción de tristeza. Y es diferente a una emoción de alegría. Sin embargo, cuando tienes deseo, el deseo es igual siempre. Si deseas comprar un coche, que si deseas tener salud. Lo que cambia es la intensidad del deseo, pero se siente siempre igual. Entonces, ¿para qué está diseñado el deseo en biológicamente hablando? El deseo es una cosa que le llaman el primer motor del hombre. Es decir, es lo que te mueve, es lo que te impulsa. Y cuando este motor se activa y comienza a buscar lo deseado, debes tener mucho cuidado en no apagarlo antes del logro correcto. Es decir, tenemos esta vía donde una persona no le alcanza el dinero, por darte un ejemplo. No le alcanza el dinero y comienza a desear comprar algo que es más o menos caro. Cuando lo desea, si lo desea intensamente, va a empezar su cerebro a crear ideas. ¿Qué hago? Monto un negocio, vendo productos, voy por este lado, me cambio de empleo. Si me explico, empieza a desear y empieza a empujar. Si en ese momento te vas por la vía fácil que, por dar un ejemplo, compras el objeto en piratería, en contrabando, por dar un ejemplo, ¿se apaga el deseo o no? Inmediatamente. Y como lo obtuviste de una manera muy económica, en automático, pierdes el motor, pierdes todo y dejas empujar y te haces a vivir, digámosle así, mañosamente con lo que tienes. Pero todo el tiempo deseamos, ¿no, Martín? ¿O no? Todo el tiempo. O sea, se cumple un deseo, deseas otra cosa. Es la condición del ser humano. Todo el tiempo, perfecto. Por eso deseo que había que saberlo manejar. Ajá. Porque si no lo... Esa es la siguiente parte exactita. Si no sabes manejar el deseo, te lleva a la perdición. Además de que el deseo es la frustración. Va ligado a lo que dije en la primera parte. Ajá. ¿Por qué? Porque tú debes desear aquello que primero fundamentas y tienes la convicción de que es lo correcto. Hablemos de un adolescente. Un adolescente no desea ir a la escuela y desea ir a la fiesta. No desea quedarse platicando, desea fumar y tomar. Desea los videojuegos, desea... Entonces, el deseo tiene una tendencia de control. ¿Cuál es esta? Que el deseo, si algo busca, es el placer emocional. Inmediato. Exacto. Y además inmediato. Esto es clave. Hasta en Grecia se enseñaba así, que el deseo busca la inmediatez. Así es. Entonces, mientras el deseo busca lo inmediato y únicamente el placer, ¿qué pasa si le das rienda suelta del placer a tu cuerpo físico? Por ejemplo, para el cuerpo es placentero comer comida grasosa o alta en carbohidratos. Pero una pechuga hervida con espinacas crudas y un vaso con agua no es tan placentero. Bueno, pero placer vamos a platicar acerca de lunes y yo no me quiero meter tanto en el tema del placer. Pero el placer también es una educación. El deseo no. El deseo es innato en el ser humano, ¿no? El deseo es innato, pero cuando lo diriges y lo controlas tiene que ser por educación. Porque tú puedes generar placer, por ejemplo... ¿Ya estás contradiciendo tus deseos en ese sentido, Martín? O sea, si yo lo medito, lo controlo hacia donde la sociedad me indica que tengo que ir... Es variable lo correcto. Sí, es que también traemos el tema de lo correcto, creo, para la próxima semana porque no funciona exactamente así. Lo correcto se basa en fundamentos. Ejemplo, y además el cerebro es tan noble en todos nosotros, es tan noble que por convicción puedes cambiar un deseo y puedes desintegrar un deseo. Por ejemplo, si tú alcanzas la convicción de que la cocaína hace un daño tremendo y alcanzas la convicción llevando un chavito a que vea a adictos en un centro de desintoxicación, que vea los cerebros como se dañan por la cocaína, que vea nada más todas las consecuencias que se generan, un psiquiatra que se lo explique, un neurólogo que se lo explique y le cae el 20, el deseo que tenía se disuelve y ahora tiene la convicción de no hacerlo y desea no hacerlo. O sea, el deseo es manipulable. Yo siento que ahí las adicciones son un poco más complicadas porque las adicciones van... Yo sé, yo hablo antes, antes del consumo, cuando está en nada más el deseo. Ya en el consumo tienes toda la razón, pero antes del consumo o cuando el chavito, por eso es un chavito, 13 años, quiere fumar, apenas trae el deseo de fumar, no la adicción. Entonces, cuando tú se lo muestras, se convence. Estamos en una sociedad en donde se limitan muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, hay formas en buscar... Pues yo deseo, no sé, tener el cuerpo de una supermodelo, por decirte algo, pero al final de cuentas vas encontrando no lo correcto de acuerdo a lo que te dicen las normas sociales, de pues no porque anorexia y no sé qué chararán, no, 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 sino porque hay maneras de encontrar lo correcto de acuerdo a los valores que tienes y los fundamentos, no necesariamente lo correcto con la sociedad. Claro que sí, pero entonces tocas un punto muy fuerte que es la evolución del deseo, porque entonces cuando tú alcanzas la convicción, por eso se llama en los estudios de psicología y el cerebro el primer motor del hombre, porque cuando tú quitas el deseo hay un segundo motor que se llama la convicción, el propósito, que es lo que te hace buscar algo, pero no es igual al deseo. Y aquí, ¿cómo vamos a tener un cuerpo? Y depende para que lo quieras. Por ejemplo, si el cuerpo es lo que te va a hacer valer... El cuerpo es pausar para estar sana, vivir básicamente. Pero quitando esa parte que es inherente al hombre, quitando esa parte, si lo quieres para valer y si crees que vales por el cuerpo que tienes, es donde va muy mal. Sin embargo, si tú lo haces porque tienes la convicción de que es comer sanamente, perfecto, y que es sano hacer ejercicio, y quieres llegar a una vejez con una calidad, entonces tener el cuerpo es una maravilla y no hay problema y hay que hacerlo, ¿no? Pero como siempre el tiempo... Oye, ¿y qué opinas del deseo carnal? Que también a veces es muy difícil controlarlo. A ese hay que darle rienda suelta. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ahí se queda rienda suelta. Señores, yo ya me voy. ¡Qué barrio! ¡Bueno, ustedes también! ¡Eso me gusta! Yo sí te creo y te compro toda la teoría. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Ya lo tocaremos bien. El lunes vamos a hablar de el placer.